Y en horas de la tarde se reunían Gobierno Departamental y las comunidades de Puerto Jordán para buscarle una solución a la protesta. La Administración Departamental le exigió desbloquear la vía en Puerto Jordán. El Centro Poblado de Puerto Jordán desde el 2004 busca que se le defina a qué municipio pertenece y la creación del octavo municipio del Departamento de Arauca. Gobierno Departamental recibió en horas de la tarde a los voceros de esta comunidad. Conocemos que desde el 2004 aproximadamente se viene adelantando gestión para atender por parte del Gobierno las pretensiones que tienen frente a una posible segregación o la creación de un nuevo municipio, el octavo municipio del Departamento de Arauca. La normatividad establece unas condiciones mínimas y frente a esto se ha venido llevando a cabo una serie de acciones ante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el IGAC, lo último que se logró el año pasado fue una certificación del IGAC frente al tema cartográfico donde el IGAC manifiesta o certifica que todo ese territorio donde se encuentra Puerto Jordán y las veredas aledañas pertenecen legalmente al municipio de Arauca. Según el Secretario de Gobierno Departamental, existe una comunicación donde solicitan pertenecer al municipio de Tame. Sin embargo, como hay una solicitud directa de la comunidad donde ellos piden que quieren pertenecer o quieren ser reconocidos como un territorio del municipio de Tame, se ha venido haciendo una gestión a nivel nacional en el Ministerio de Hacienda. El año pasado se erradicó una solicitud ante el Ministerio de Hacienda para que nos certificaran la viabilidad fiscal del municipio de Tame y del municipio de Arauquita frente a esta segregación. Hoy día se va a volver a presentar la solicitud, teniendo en cuenta que hay unas condiciones que no se cumplieron ante esa solicitud, pero ya prácticamente se reorientó todo el proceso y mañana hay una reunión con un abogado que está apoyando este proceso directamente hacia las comunidades que prácticamente el gobernador de manera directa está colaborando con esta asesoría jurídica para las comunidades. Mañana en el Ministerio de Hacienda hay una reunión donde se vuelve a erradicar y a presentar la solicitud de esta certificación que es fundamental para poder presentar el proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental. Si no se tiene la certificación del Ministerio de Hacienda, pues la ordenanza prácticamente se caería. Para la creación del octavo municipio se debe tener una serie de requisitos. Hay una serie de requisitos que se tienen que anexar al documento, al proyecto de ordenanza y entre esos requisitos está la certificación que tiene que emitir el Ministerio de Hacienda. Entonces, estamos en ese proceso. El gobierno departamental solicitará que se desbloqueen las vías. Vamos a solicitarles a ellos que, si bien es cierto que existe el derecho a la protesta pacífica, también es cierto que el bloqueo de vías es algo ilegal. Entonces, vamos a manifestarles que, en vista, les vamos a contar lo que estamos haciendo como gobierno departamental, les vamos a contar los avances que se están llevando a cabo, que el gobierno no está haciendo oídos sordos a estas peticiones que hace tiempo está haciendo el sector de Puerto Jordán. Pero, obviamente, que aquí no podemos ir a perjudicar al 100% de la comunidad alaucana al tener una vida bloqueada cuando entendemos que sí se está haciendo una gestión y que, pues la verdad, no depende directamente del gobierno departamental, sino que depende del Ministerio del Interior, depende del Ministerio de Hacienda, depende de una cartografía que tenemos ya definida con el IGAC y que, pues, tendremos que entrar a demandar esa cartografía o buscar alguna estrategia jurídica que permita anular esa cartografía y, pues, hacer la gestión pertinente ante Asamblea Departamental. En el noticiero de mañana les daremos a conocer las conclusiones que arrojó esta reunión con el gobierno departamental y las comunidades de Puerto Jordán.